Vamos a dar de alta una incidencia en el SAI relacionada con el servicio de PMB en línea. Para ello accedemos al navegador web y accedemos al portal PMB en línea. Buscamos PMB edu. Hacemos clic en el primero de los enlaces y como veis ya nos encontramos en el portal de esta aplicación. Vamos a intentar acceder a nuestro centro. Vamos a seleccionar una provincia y vemos que tenemos un error porque no están definidas las provincias y solo tenemos este valor por defecto. Tampoco aparecen los centros educativos. Vamos a realizar una última comprobación antes de dar parte de este error. Nos vamos a Valenciano y aquí sí que vemos que en principio todo funciona correctamente. Una vez hemos detectado la existencia de un error podemos ir a preguntas más frecuentes. Hacemos clic sobre el enlace y en la primera de las preguntas tenemos un enlace al SAI. Hacemos clic en este enlace. Introducimos nuestro usuario, en mi caso mi DNI y la contraseña. Hacemos clic en guardar y ahora siguiendo las instrucciones que teníamos en la página de PMB nos vamos a Aplicaciones o Servicios Educativos y aquí directamente vemos que tenemos este enlace Nodo Tique sobre otros servicios o aplicaciones educativas entre las que se incluyen PMB. Accedemos a Tipo de solicitud y seleccionamos Incidencia ya que no se trata de un servicio nuevo que te queramos que incluyan el servicio afectado. Seleccionamos PMB en línea y en la lista de desplegar Incidencias sobre PMB seleccionamos Incidencias PMB. Nos pide la URL afectada. No he tenido la precaución de copiarla antes vamos a buscarla de nuevo PMB GVA Accedemos Comprobamos que estamos en castellano que es la que daba el problema Copiamos la URL y la pegamos aquí Ponemos un teléfono de contacto lo mejor es que pongáis por ejemplo el teléfono de vuestro centro educativo en Asunto vamos a poner una breve descripción por ejemplo sin acceso a centros en PMB desde página en castellano Vamos a poner también una descripción un poquito más larga que también podemos incluir enlaces o también imágenes yo la tengo ya copiada aquí la tenemos una breve descripción tampoco hace falta así se dice claramente no hace falta extenderse demasiado así facilitamos la labor de los técnicos podríamos también ajuntar aparte del texto otros archivos y directamente ya hacemos clic en enviar vemos aquí un aviso que no se nos dice que ya se ha creado la incidencia y el código que tiene y ahora solo tenemos que esperar a que nos contesten y a que resuelvan la incidencia ahora solo queda hacer un pequeño seguimiento de la gestión de nuestra incidencia que está haciendo el SAI como veis recibí un correo indicando que se había creado el ticket el sábado 12 de agosto y ya recibí otro correo que se había resuelto la solicitud el mismo lunes el 14 de agosto vale por último ya tenemos otro correo en el que ya se clausula el ticket que se da todo por acabado además si accedemos al portal del SAI a la sección tickets y seleccionamos resuelto y cerrado hacemos clic en buscar y vemos que aquí tenemos ya el ticket que que dimos de alta como veis aquí ya nos avisan de que se ha revisado la página que efectivamente había un problema y que lo han y que lo han corregido este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática como veis Tres